El sábado 13 de enero en el Aeródromo Municipal de Vitacura, hogar del Club Aéreo de Planeadores de Vitacura, se llevó a cabo la última jornada y la premiación del 61º Campeonato Nacional de Planeadores 2024. El campeonato se realizó entre el sábado 7 de enero al 13 de enero del 2024. La competencia se dividió en tres categorías, cordillera, precordillera y cobre, las cuales contemplaron rutas dentro de los cordones cordilleranos de la zona central de Chile. El tiempo acompañó a los participantes durante todo el campeonato, a excepción de los días viernes y sábado, que debido a un incendio forestal en el sector de Chicureo, la zona de trabajos debió ser trasladada al sur de la región metropolitana. La competencia consiste en pruebas diarias que deben cumplir los pilotos en circuitos aéreos que se definen todos los días en un briefing al mediodía, donde se les informa el recorrido y los puntos obligatorios por los que deben pasar, además de las condiciones meteorológicas que enfrentan durante la jornada. Durante la ceremonia se destacó el profesionalismo de los pilotos, así como también la alta seguridad del evento. También se agradeció a los controladores de la DGAC y a los voluntarios que estuvieron apoyando las operaciones durante la semana de competencia. El podio de la categoría cordillera estuvo compuesto por, en primer lugar, Carlos Rocas en un Ventus 2CXA. En segundo lugar, Andrés Errazuri en un Arcus M. Y en tercer lugar, Hans Wehner en un Ventus 2B. Por su parte, en categoría pre-cordillera, el primer lugar lo obtuvo Sebastián en un Mininimbus 2CXA. En segundo lugar, Gustavo Gundesfeicher en un Mininimbus. Y en tercer lugar, Carlos Fuch en un Pilatus B4RG. Y en categoría cobre, el primer lugar lo obtuvo José García en un L23 Superplanik. En segundo lugar, Elmos Saint-Martin del Club de Planeadores de Ormue en un Pilatus B4RG. Y en tercer lugar, Michel Saddam en un Pilatus B4RG. Bueno, estamos súper contentos de haber terminado el, yo no sé decirlo, el campeonato número 61 de los planeadores. Volamos más de 495 horas, más de 37.000 kilómetros, 24 planeadores, todo un éxito. Así que muy, muy contentos de que haya terminado todo sin novedad. Tras finalizar la ceremonia, se realizó una foto oficial y los pilotos realizaron la respectiva celebración tras finalizar un nuevo campeonato sin inconvenientes. Agradecemos al Club de Planeadores de Vitacura por permitirnos acompañarlos en este nuevo Campeonato Nacional de Planeadores. ¡Suscríbete!